de que callada manera se me adentra usted sonriendo lo confesó nicolás guillén el más cubano de los poetas tal sensación también le experimenta una pareja de espirituanos que puso a un lado los estigmas sociales 17 años suficiente para aquel muchachito que van a cumplir una misión internacionalista polo militar regresa en 1986 es decir en febrero 1986 con apenas 19 años y lamentablemente pues la la vida te fue una mala pasada cuando te damos un diagnóstico de que te estás infectado con vh sido y para mí fue un momento muy 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 difícil aún hoy lo recuerdo y realmente es un poco duro de poder contar ese momento de cómo en un pequeño espacio de tiempo ve que se te va esfumando sueños realidades prácticamente es como si lo perdiera todo luego pues tuve la oportunidad de conocer a una bella persona es la mamá de mi niño una persona seriodiscordante no diagnóstico vh decidimos pues tener un hijo vino nuestro niño ese quiere que hoy tiene 17 años nos separamos la mamá de mi niño y yo y hace ya nueve años conocí pues la persona más maravillosa que que he podido tener que es mi esposa no de mí nos conocimos en una reunión nacional de vh sida en en santa clara y es una persona muy increíble muy emprendedora la persona que me acompaña en los momentos buenos malos pero una persona que sabe en qué momento tú necesitas que te anime en qué momento tú necesitas que te apoye y tenemos tantas cosas en cómo que compartir y que vivir que eso te da esperanza a poder seguir viviendo trabajando luchando amando y ese es un concepto importante que yo le veo también al amor que el amor hace la vida y entre ellos hay vida hace nueve años yo estaba en la ciudad de guantánamo porque soy nacida y criada en la ciudad de guantánamo nunca pensé que aquella reunión nacional a la cual había sido invitada por el consejo de iglesia de cuba me iba a dar a brindar esa oportunidad de conocer a esa persona que iba a cambiar muchas cosas en mí muchas cosas en mí porque ya había un momento de mi vida en la que decía que no me interesaba esa relación de pareja porque había sido traicionada y estaba como un poco frustrada en ese término conocí a Jesús y comenzó una relación un tanto a la distancia hasta que ya se concreta como tal venir a vivir acá a Santia Espíritu provincia que me acogió compañeros que tengo de trabajo maravillosos que me quieren que me apoyan que me ayudan en ese centro de higiene tengo a muchas personas para agradecer mi trabajo soy la coordinadora de la red de personas que viven con yo quiero yo lo miro y él sabe lo que yo quiero entonces gracias a eso le doy gracias a la vida hace 20 años cuando tristemente me llega la noticia de mi diagnóstico fue algo frustrante porque sentí como que mi vida se había parado en ese minuto es algo que quizás algún psicólogo lo tome como que no he acabado de asumir mi diagnóstico pero yo he puesto una cortina en ese minuto y en lo adelante mira Jesús y yo somos una pareja muy compatible porque tenemos gustos muy similares la misma música los mismos lugares de esparcir de recreación no somos de estar en ese bullice esas cosas disfrutamos mucho nuestro hogar añoramos la casa cuando no estamos en ella nos deseamos estar dentro de ella disfrutar un café junto un refresco una buena comida esas cosas nosotros las disfrutamos al máximo por eso es que digo que somos muy compatibles en nuestra relación tenemos la característica de el primer café yo se lo llevo a su cama y en ese primer café siempre nunca ha faltado no creo que en nueve años le haya faltado un día que no le diga a ella buenos días mi amor y le doy un beso le tome su mano o en lo que ella se está tomando el café que le esté acariciando pero es que durante el día es cosa muy común en nosotros de que podamos halagar y de estimular desde el punto de vista del del sentimiento de poderlo expresar y han pasado nueve años pero la amo y la quiero como si fuera el primer día ¡Gracias! 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 Gracias.